El lanzamiento de programas que, según lo que usted manifestó, son más o menos 30 millones de pesos en estos programas en particular. Exactamente, son tres programas. El primer programa es una segunda versión de un programa que ya se implementó el año pasado, que fue muy exitoso, que fue el programa Mujeres Más. Ese programa buscaba que las ideas, proyectos que tenían cada una de las mujeres, y lanzado pospandemia, como decía recién la secretaria de Industria, la presidenta de la Unión Industrial de Mujeres, fue un momento donde las mujeres, y muchos, tuvimos que cambiar el hábito, estuvimos mucho tiempo en casa y de ahí surgieron muchas ideas. Y no nos quedaba otra, ¿eh? No nos quedaba otra, no teníamos opciones, pero creo que esos son los momentos donde el ser humano muchas veces se plantean nuevos desafíos, nuevas estrategias, y bueno, así fue que surgieron muchas ideas, que a través de dos herramientas, una financiera, pero una mucho más importante tal vez que la financiera, que era la técnica, que era cómo poder llevar adelante esa idea, proyecto, y cómo poder financiarla. Ese programa arrojó 20 nuevos emprendimientos para la provincia de San Juan, liderado por mujeres, y que hoy permite poner en valor ese programa, porque se materializó y se entregó y se reconoció a esas mujeres, pero al mismo tiempo hacer un segundo lanzamiento, disponer de nuevos 20 millones de pesos que van dirigidos a nuevas mujeres que quieran sumarse a cada uno de estos proyectos, a nuevos proyectos, a esta expansión productiva que plantea hoy la provincia de San Juan, y dos proyectos más que acompañan de alguna manera esto, que es el ímpetu de emprendedor, que también busca financiar algunas ideas nuevas a través de ANR, y también, por supuesto, el código de barra, porque una vez que cada uno de estos emprendimientos tiene su producto, necesita llegar de manera formal a los mercados, y hoy poder financiar en un 100% la incorporación de hasta 100 productos por cada uno de estos emprendimientos, de código de barra, realmente le da una herramienta a cada una de estas empresas, que sería muy difícil llegar de forma particular, individual, y poder estar en un mercado formal para poder ampliar sus ventas y el crecimiento de cada una de estas empresas. Ministro, de cambio de tema, se conoció a nivel nacional que Estados Unidos evalúa la posibilidad de aplicar alguna sanción por anti-dumping a las mosteras. ¿Qué concepto tiene? ¿Qué información maneja sobre el tema? Hemos recibido la información de que se efectuó la denuncia de Estados Unidos contra Argentina. Hasta el momento no ha prosperado y ha quedado ahí como una denuncia, pero estamos atentos.